Cuando en realidad esto fue una trampa para que los sirvien tomaran control de los tres monstruos King Ghidorah, Rodan y Godzilla, amenazaron a la humanidad y a la civilización, sin embargo los humanos crearon una máquina para cortar el control mental de los dos monstruos protectores de la tierra, para así volver a adaptar a King Ghidorah de vuelta. Luego de su segunda derrota no se volvería a ver a King Ghidorah hasta los eventos de 1972, donde una nueva raza llamada Fabulosa M del Cazador, sabían que para llevar a cabo su plan hacía falta más que Gigan, así que también lograron curar y controlar a King Ghidorah. El Cazador y Gigan fueron enviados a la tierra en una especie de meteoritos, aunque la de Gigan parecía más de un diamante. Cuando llegaron a la tierra tomaron forma. Sin embargo este enero era el mismo King Ghidorah, sino que era otro miembro de la especie, lo siendo prácticamente igual, con los mismos poderes y aspectos físicos, solo que ligeramente más débil. Los dos Kaijus atacaron toda la ciudad que se encontraba en la zona, dejándola completamente en ruinas, demostrando lo destructivos que podían ser. Solo la llegada de Godzilla y Anguirus fueron un verdadero reto para ellos, que aún así Gigan y King Ghidorah lograron dominar a Godzilla y a Anguirus a la mayor parte del tiempo. Hasta que los humanos destruyeron la sala de control en donde controlaban a Gigan y a King Ghidorah, haciendo que estos perdieran la conciencia y quedaran desorientados por unos momentos. Lo que le dio a Anguirus y a Godzilla el suficiente tiempo para recuperarse, hacer un plan y movilizar a King Ghidorah para que Anguirus lo golpeara con sus pinchos. Solo para que Godzilla lo levantara, obligándolo a escapar. Siempre debería mucho tiempo libre, pues no pasó mucho para que una nueva raza extraterrestre tomara control de King Ghidorah y que fuera enviado para volver a atacar a la Tierra. King Ghidorah al llegar a la Tierra dejó un gran rastro de destrucción. Solo para que Sunfighter, el hombre meteoro, vaya a detenerlo. Sunfighter logró enviarlo, perseguirlo hasta el espacio. Pero sin embargo en el camino King Ghidorah desapareció, porque los drogas lo teletransportaron hacia la Tierra de vuelta, para así tener otro enfrentamiento con Sunfighter. Sin embargo, esta vez Sunfighter logró llevarle al espacio y aunque King Ghidorah atacó con su rayo de verdad, Sunfighter lo hizo rebotar para que le diera a sí mismo haciéndole mucho daño. Y luego de tirarle todos sus ataques, logró dominar a King Ghidorah, obligándolo a que escapara. Sin embargo, tras los acontecimientos de Sunfighter, en 1999, una nueva raza extraterrestre alienígena logró controlar a todos y a cada uno de los Kaijus y enviarlos a destruir básicamente las capitales del mundo. Sin embargo, como siempre, los humanos lograrían cortar el control mental de los alienígenas con los Kaijus. La raza llamada Kilats, al ver esto, decidieron mandar su última jugada. Y habían encontrado al King Ghidorah que había atacado en la Tierra en los años 60 y enviarlos a enfrentarse a todos los monstruos. Aún así, King Ghidorah logró pelear contra cinco Kaijus sustentivamente. Pero King Ghidorah era poderoso, pero no lo suficiente como para enfrentarse a todos los Kaijus de la Tierra, vistos hasta el momento. Una vez que intentó escapar, Godzilla lo detuvo para que Gorosaurus le diera su pata de canguro. Y en el piso, terminaran de matarlo y derrotándolo definitivamente. No haya aparecido en Godzilla vs. Mechagodzilla o en Terror vs. Mechagodzilla, King Ghidorah no aparecería en la saga de Godzilla hasta la era Heisei. En el año 1991, King Ghidorah, el rey del terror, ya dejaría de ser un Kaijus espacial y tendría unas orígenes completamente diferentes. Ahora se sabe que éste eran tres pequeñas criaturas llamadas Dorats. Fueron soltadas en una isla, en el mar, la cual al tirar las bombas nucleares haría que mutasen y fusionasen y se fusionasen para convertirse en el malvado King Ghidorah. Este fue atacar una de las ciudades, Japón, y así haciendo un gran caos. Este era muy parecido al de la versión anterior, solo que su pose era más erguida. Hubo unos cuellos más largos y el pelo se eliminó del cuerpo, teniendo unos cuernos más grandes. Con la gran amenaza que representaba, los humanos mandaron a Godzilla a enfrentar a King Ghidorah. Y así es como empezó un nuevo enfrentamiento entre los dos titanes. King Ghidorah empezó atacando con su rayo de gravedad y elevándose en el vuelo. Pero sin embargo, al... Los alienígenas perdieron el control mental con King Ghidorah. Godzilla aprovechó esto para lanzarlo por los aires y estrellarlo contra el suelo. Sin embargo, King Ghidorah se levantó y lo enroscó con sus cuellos tan fuerte que hizo que el rey de los monstruos sacara espuma de la boca. Y aún así, cuando King Ghidorah intentó escapar, Godzilla le disparó el aliento atómico a una de sus alas cayendo al mar. King Ghidorah había sido derrotado, pero el problema ahora era Godzilla. King Ghidorah, quien ahora era una rebelde futurista, fue la encargada de ir al futuro para construir a King Ghidorah y así convertirlo en Mecha King Ghidorah. Después lo envió al pasado para que se enfrentase de una vez por todas a Godzilla. Este era mucho más poderoso que su antepasado, teniendo entre las patas unas especies de paletes. El cuello del medio robótico. El pecho y alas dañadas fueron reconstruidos con partes robóticas y ahora el cuello del medio tenía un triple rayo antigravedad. King Ghidorah, con su rayo antigravedad y con el triple rayo antigravedad de la cabeza robótica, logró derribar momentáneamente a Godzilla. Y Mecha King Ghidorah quiso prender vuelo. Pero Godzilla se levantó y con el aliento espiral logró dañar una de las alas de King Ghidorah, haciendo que caiga hasta el suelo. Mecha King Ghidorah fue destruido. Sus piezas servirían para la construcción de Super Mecha Godzilla. Godzilla Gracias.